¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ana del Rincón de Ana y el día de hoy vamos a hacer unas diademas para los disfraces de Halloween de sus pequeñas. Vamos a necesitar la diadema de plástico que la venden en cualquier mercería junto con un listón del color que más les guste y del tipo que más les guste, pistola de silicón y silicón, tijeras, en este caso vamos a utilizar unas flores, valen cualquiera que les gusten a ustedes y que se consiguen en las mercerías. También necesitamos conchitas que hayan recogido de la playa y algunas perlas que pueden encontrar en las tiendas de bisutería, en mi caso son estas pero valen cualquiera. Lo primero que haremos será poner una gotita de silicón en el extremo de la diadema y a partir de allí empezar a enrollar el listón en espiral, en diagonal, como están viendo aquí en el video y vamos poniendo un poquito de silicón si quieren cada tramito para que se quede mejor unido o si quieren solamente silicón en los extremos. Pero vamos a enrollar con nuestro listón cubriendo muy bien la diadema. Puedes escoger el color que más te guste y el listón que más te guste. A continuación vamos a enrollar el palito de lo que son nuestras flores y le vamos a poner un poquito de silicón para sujetarlos a la diadema. Después vamos a hacer lo mismo con las conchas intercalando una concha por cada flor. Puedes ponerlas acostadas así como yo o en vertical para que luzcan mucho más las conchas. Como ves es un procedimiento realmente sencillo y esta diadema sería ideal para una sirenita. También las perlas las vamos a poner en los huequitos que nos vayan quedando y alguna que otra perlita de fantasía encima de las conchas. Puedes escoger perlitas de colores para que tu diadema de sirena quede mucho más brillante y colorida. Espero que esta idea te guste y que pueda ser de utilidad para tus pequeñas sirenas. La siguiente idea necesita una diadema, un rollito de papel higiénico de estos que siempre reciclamos, también lentejuelas, en mi caso son lentejuelas moradas en forma de hoja pero vale cualquier lentejuela, incluso las redondas. Un corazón de pedrería, vale cualquier pedrería, pistola de silicón y silicón, tijeras. Nuestra diadema de plástico. También necesitamos un listón en el color que ustedes prefieran, en mi caso es morado, algunos cristales y también tengo aquí unos pompones morados que tienen como brillitos. Vamos a poner nuestro listón de la misma forma que hemos colocado el listón en la vez pasada. Igual puedes hacer una combinación de listones, en mi caso yo tenía este que es muy delgadito en color morado y no me alcanzó a cubrir la diadema por lo cual estoy intercalando dos listones. Como ves aquí, el que es más delgadito lo he puesto en las puntas y otro que es exactamente del mismo tono pero más grueso lo he puesto en el centro. En el rollito de papel de baño le voy a cortar un tramito para que no sea tan largo y voy a hacer unos pequeños cortecitos como a medio centímetro en la parte inferior. Estas son como unas pestañitas que vamos a doblar hacia adentro. Esto es realmente sencillo, ¿ven? Ahora lo que vamos a hacer son cortes en el otro extremo en diagonal para formar unos picos o unos triángulos. No importa que tus picos no queden exactamente del mismo tamaño porque muchas veces las coronas tienen algunos picos que son más elevados que otros, así que no te preocupes si no son totalmente simétricos. Además la lentejuela va a tapar cualquier imperfección. Vamos a pegar las lentejuelas, en este caso pues las mías son en forma de hoja morada pero valen cualquiera, hay en forma redonda, hay en diferentes colores, hay en forma de mariposa. Estas se consiguen en las mercerías o tiendas para manualidades y las vamos a pegar con silicón caliente. Ten mucho cuidado porque recuerda que nos podemos hacer alguna quemadura. Vamos a pegar nuestra piedrita, en este caso yo tenía este corazón muy bonito que me había dado mi hermana y no lo había utilizado y lo voy a pegar en el centro y es un cristal muy muy bonito. Hay en cualquier forma cantidad de figuras, hay mariposas, hay flores, así que ya escoge la que más te guste. Alrededor he puesto cristalitos y después he cubierto todo todo con lentejuelas. En la parte de abajo donde hemos puesto las pestañas vamos a poner silicón para pegarlo encima de nuestra diadema en el centro. Y todo alrededor para cubrir un poco las pestañas vamos a poner nuestros pompones. En mi caso todo ha sido entre colores morados y rosas para combinar pero puedes escoger los colores que más le gusten a tu princesa. Esta es una corona que queda realmente bonita. ¿Qué disfraz utilizarías tú para acompañar esta diadema? Puede ser algo así como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas o puede ser la corona de una princesa o incluso de un hada. Espero que esta idea te guste y que pueda ser de utilidad. ¿Ves cómo brilla de bonito? La verdad es que la combinación de colores ha quedado espectacular. Ahora les presento la siguiente idea para la que necesitamos goma eva en diferentes colores, pistola de silicón y silicón. También necesitamos nuestros listones para enrollar alrededor de la diadema, tijeras, nuestra diadema y también necesitamos, aquí tengo una espiguilla en color plateado, vale cualquiera, mi listoncito que en este caso es con estrellitas y yo tengo aquí unas flores de foamy que se compran en la mercería. Estas te las venden en un ramito pero si no tienes flores de goma eva que puedas conseguir en la mercería puedes encontrar cualquier otra, ya ves que venden cantidad en diferentes colores y todo vale. Vamos a enrollar nuestro listón alrededor de la diadema y luego vamos a hacer un conito en goma eva. En mi caso va a ser goma eva en color azul cielo igual que el listón que enrollé en mi diadema. Este conito lo vamos a hacer algo así, como ves es un corte muy ala y se va como muy irregular para que tardemos poquito en hacerlo. Vamos a poner silicón en los extremos para unirlos y sujetamos un poquito. Cortamos la punta del cono porque si no va a quedar como muy en punta y vamos a cortar los sobrantes de la parte inferior. Después vamos a poner silicón en lo que sería la base de nuestro cono y lo vamos a pegar con cuidado en lo que sería la parte central de nuestra diadema. Luego vamos a cortar unas orejitas que simplemente son como unos triángulos redondeados, dos iguales en goma eva, en mi caso es color carnita y voy a poner otros dos más chiquitos en goma eva contrastante, en mi caso es un rosa diamantado. Voy a cortar en forma circular en la parte de abajo, casi no se nota pero hay una ondita muy chiquita y esta va a ser para que nos ayude a pegar mejor la orejita en lo que es la diadema y también la pegamos con silicón. Ahora vamos a pegar la espiguilla todo alrededor de lo que es nuestro cono de goma eva. Como ves todas estas diademas se hacen en un plis plas y con materiales que seguro tienes en casa si es que te gustan las manualidades. Vamos a enrollar nuestro listoncito, igual aquí yo tengo espiguilla plateada pero puede ser la que tú quieras y por último vamos a decorar con florecitas, en mi caso son tres florecitas de goma eva pero pueden ser las que tú quieras en el color que tú quieras o el que más le guste a tu pequeña. Los unicornios se están utilizando mucho así que espero que esta idea de diadema te pueda servir para disfrazar a tu pequeña con un vestidito muy azul pomposo y así ya sería toda una unicornia. Bueno, algo así tendría que decirse ¿no? También creo que estos disfraces pudieran servir para adultos si es que tú quieres disfrazarte así como que rápido te invitan a una fiesta y puede ser una idea muy rápida para hacer. Igual te la pones con cualquier vestido que tengas como de fiesta y pues creo que pudiera sacarte del apuro. Espero que sea así, déjame saber en los comentarios cuál es tu favorita. Te espero en mi vlog donde puedes encontrar más fotos y información. ¡Nos vemos!